Dime qué más quieres que te dé Si la fuerza con que amé Ya la quieres en tus manos Ay, dime qué es lo que tengo que hacer Pa' que vuelva a florecer Ya para ti me había montado Dime qué es lo que tengo que hacer Dime qué es lo que tengo que hacer Por lo que tengo que avisar Dime qué es lo que tengo que hacer Voy a ver contigo Quiero tenerlo otra vez En mi camino Ay, mi amor